Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente. Estudias la universidad junto a tu hermano, el cual es bastante cercano a ti. El día de hoy, acudirán a una fiesta, en la cual planean conocer algunas chicas. Llegan a la fiesta, y proceden a entrar. Pasan las horas, y a la mitad de la fiesta, tu hermano ha conocido a una muy bella chica, la cual ha quedado fascinada con todas las aventuras, las cuales tu hermano ha hecho contigo. Así es. Una vez subimos una montaña en bicicleta, también montamos toros por diversión. E incluso una vez fuimos al monte a pelear con el diablo. Vaya. Eso sí que suena interesante. ¿Hay alguna aventura planeada en los próximos días? Rápidamente. Comienzas a pensar en alguna actividad, la cual puedas realizar. Am. En los próximos días saltaremos desde un acantilado hacia el mar. Wow. ¿En serio? Así es. Pasan los días. Y debido a tu mentira de aquel día, tú y tu hermano han tenido que buscar un lugar, del cual puedan realizar aquel salto. Llega el día del salto. Salen de su casa. Y al llegar al lugar del salto, te has percatado que la chica de aquella noche se encuentra en ese lugar. De acuerdo, aquí voy. Vaya. Lo he logrado. ¿Viste eso, muñeca? Si que eres muy valiente. ¿Podrías hacer otro salto por mí? Claro que sí, muñeca. Tres, dos, uno. Espera, hay un poco de grasa en la orilla. Enviado por Andrés Tomatlan Eres un niño. Vives en una comunidad un poco alejada de la ciudad, debido a esto. Tu comunidad vive con muy pocos aparatos electrónicos. El día de hoy, una nueva tienda de alimentos ha abierto en tu pueblo, y lo peculiar de esta nueva tienda, es que cuenta con unas cuantas máquinas de videojuegos, las cuales nunca antes habías visto. Es así que procedes a ir por tu amigo, y le comentas sobre estas nuevas máquinas. Salen de sus casas. Y se dirigen a la tienda. Vamos a ver las nuevas máquinas de videojuegos, que han puesto en el pueblo. Así que son estas las famosas máquinas, bueno, veamos qué tal funcionan. Pasan las horas. Y tanto tu amigo como tú, se han vuelto adictos a los juegos de las máquinas. Rápido. Corre. Arriba. Arriba. Nooo. Vaya. Te dije que te ganaría. Soy mejor que tú en el juego. Sí, eso parece. ¿Quieres jugar otra partida? Está bien. Pero necesito ir a mi casa por unas cuantas monedas más. ¿Listo para que te dé otra lección? Esta vez estoy seguro de que yo ganaré. Ja. Tonterías. También trapearé el piso contigo en esta ocasión. ¿Trajiste las monedas? Sí. Y también traje esto. 16 de enero 2023. Veracruz, México. Incidente. Por ganarle en las maquinitas. Niño se vengó de su amigo, descargando un cargador de pistola en su cabeza. Enviado por Pamela Quesito. Eres una maestra. Te dedicas a la enseñanza de música, en una de las escuelas más importantes de tu país. Con el paso de los años, has enseñado a una gran cantidad de alumnos, los distintos pasos a seguir, para poder triunfar en el mundo de la música. Sin embargo, con el paso de los años, también tu cuerpo ha comenzado a sentir los estragos, puesto que tus manos y tu coordinación, ya no son los mismos que alguna vez fueron. Es por ello, que has hablado con el director de la escuela, y al comentarle la situación. Te ha ofrecido otra oportunidad. Enseñando música a un grupo de edad menor, con la intención de continuar con tu gusto por ser maestra. Llega tu primer día de escuela, recorres los pasillos. Y notas que el grupo de edad del cual te encargarás de enseñar, son en su mayoría adolescentes. Por lo cual estás un poco nerviosa, puesto que sabes que en algunas ocasiones, pueden ser un grupo difícil de enseñar. Pasan los días, y tu grupo de música a pesar de no ser el mejor, tiene unos cuantos alumnos, los cuales en verdad se interesan por aprender a tocar los instrumentos. El día de hoy, llevarán a cabo un ensayo. Llegas al salón, y comienzan a ensayar. No, no, no es vibubububub. Es vibububububub, maestra que no era. Vibubububububub. No, Es B-B-B-B-B-B-B-B. Vamos de nuevo. 3, 2, 1. Aguarden un momento. ¿Quién está tocando la batería? Maestra en la banda no hay ninguna batería. Entonces ¿qué es ese ruido? 20 de abril 1999. Colorado. Incidente. La masacre de Columbine. Enviado por Gio Trejo. Eres una niñera. Vives en una nueva ciudad. En un nuevo país. Debido a que en tu país de origen, las condiciones de vida no te han permitido progresar. Has logrado emigrar a este nuevo país, en el cual has encontrado un trabajo como niñera, con una familia la cual te paga un buen salario. Pasan los días. Y un evento público se aproxima, debido a que extrañas a tu país de origen, y algunas de sus tradiciones. Has decidido que acudirás a dicho evento. Llega el día del evento. Y a pesar de que ese día tenías que trabajar como niñera, te las has arreglado para poder asistir a dicho evento. Es grande. Todos ustedes están mal. Viva el todopoderoso. ¿Qué está gritando la loca de ahí? No sé pero parece que tiene algo en la mano. Es como una clase de balón. ¿Por qué traería un balón para protestar? Aguarda un momento. Eso no es un balón. 2016. Moscú-Rusia. Incidente. Mujer rusa es detenida, mientras exhibía cabeza decapitada de una niña, de la cual era su niñera. Enviado por Claudio Pozo. Eres un streamer. Has estado trabajando en tu carrera, durante varios meses. Comenzando a lograr llegar, a una pequeña pero constante cantidad de audiencia. Con el paso de los días, tus seguidores te han pedido que juegues distintos juegos, los cuales en su mayoría son fáciles de conseguir, exceptuando algunos. Sin embargo, un día al estar descargando un juego, te has dado cuenta de que tu computadora, ha comenzado a comportarse de manera extraña. No puede ser. Parece que mi computadora tiene un virus. Creo que tendré que llevarla a reparar. Sales de tu casa, y procedes a llevarla con un técnico. Pasan los días, y el técnico te ha llamado, puesto que tu computadora se encuentra lista para que pases a recogerla. Llegas a tu casa, y procedes a encenderla. Vaya. Parece que en efecto, todos los archivos extraños han desaparecido. Perfecto. Pasan los días, y un día al estar clasificando los juegos los cuales jugarás, te has dado cuenta de una serie de archivos con nombres extraños, los cuales no recuerdas haber creado o descargado. Qué raro. Todos estos archivos son bastante extraños, pero en qué momento los descargué. No entiendo qué es lo que aparece en la imagen, quizás si lo publico en internet. Alguien podría ayudarme a resolver este misterio. Es así que procedes a publicarlo en internet, con la intención de ver si alguien podría ayudarte a descifrar dicha imagen. Vaya. Parece que alguien ha resuelto el misterio. Abres el mensaje, y comienzas a leer. Deshazte de tu computadora y huye de tu casa, porque lo que hay en la imagen, no es una imagen cualquiera. ¿De qué estás hablando? Le respondes. Eso. Eso. Eso es el rostro de Dios. 2014. 4chan. Incidente. El rostro de Dios. Enviado por Picoro Daimarku. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.